Música Pues si, pues si Kalim Pues si Kalim como te digo Pues si, fíjese Así está la cosa Kalim Para mi pues Sorpresa eso de ustedes, hombre, la verdad No, pues si así queríamos caer nosotros Y mire, pues Había platicado de hasta Kalim Como Kalim ¿Y dónde estás? En Petén ¿Allá vive? ¿Y ahorita que vienen los hermanos, ahí mismo? Sí, porque yo no soy mi hermano Ahí viene Don Rubén ¿Y ese fue? No, si ese va junto con él Pero ¿y demás? Ahí está bien Los mismos son ya Sí, hombre, si solo vine por ayudar a mi hermana He arrepentido por una semana No, hombre Y dije, oh no, yo no me voy en blanco Hasta ir a visitarlo a ustedes Sí, la mera verdad que A mí me hizo falta esto Cuatro o cinco años ya Cinco, yo Hoy me mira más viejito A mí me mira más viejito No, me imagino Yo a Doña Leti la miro más joven o igual A mí se veía que Don Rubén sea hasta el marroco Ah, yo digo Hasta el marroco No subiera Pero son vanas Ya le pegó la Ya le pegó el sol A él se cree El de treinta No, pues así tiene que ser Uno tiene que tener el ego en alto Para los que se acuerdan de los videos que hacían Para mí es un gusto venir a ver Don Rubén Yo creí que ya no Así me está diciendo Doña Leti Dije yo Ya no van a venir No, hombre ¿Verdad que se acercaba con el barro? De pie, no, acordamos de ustedes ¿Te dice que no había venido? No No había venido, ¿verdad? No No Ya se olvidó Mire, para que salga aquí en el video Don Juan Carlos me ofrecía el boleto Le dije no, ahorita no Pero yo no le contaba todo lo que pasaba en esa época Pero yo creo que después él me decía Yo le pago el boleto, hombre Me decía Es decir, uno se ocupa también Me puse a arreglar la casa Y dije, espérese Y los que trabajaban conmigo arreglándome la casa Agarraron un trabajo Un año esperando Tuve que terminar yo Y todo eso me atrasó Y yo creo que hasta Don Juan Carlos Se molestó conmigo pues porque Bueno, yo creo que tal vez ustedes no No querían, no No, no Y hasta ustedes pensaban que yo no venía por Veníamos aquí y tuvimos que dar la vuelta Ajá Cuando nos hayamos tapado ahí Pero será que están arreglando Están poniendo Lo de aquí ¿Aquí resto? Ajá No No, allá En el charro Ajá Pero allá no hay No, porque Ahí lo que están haciendo Un proyecto de agua potable ¿Cuándo se lo harían? Ahí circulan carros Son tabú potables Pues sí, don Rubén Pensaba que ya les había echado tierra Pues la verdad Dije yo ¿Qué serían los muchachos? Y mire Y me llamaba A veces en cual Es que se me pegaron los teléfonos Y ahí se fue El número suyo también Y mire que Igual me pasó Porque don Rubén Usted me dio su número Y yo creo que Yo creo que a él Le tiraron el teléfono Agarró uno más bueno Agarró uno bueno Porque ese frijolito No sirve El problema es quién se sube Lo que pasa es que Nosotros A las 12 A las 12 de la hora El almuerzo Tenemos una invitación De una muchacha Que sale conmigo En los videos Que es la esposa De mi sobrino Y este El papá vive ahí Y le está haciendo Una casa a ella Pero yo quiero hablar Con el papá Porque él es albañil Entonces Ella me dijo ¿A qué hora van a llegar Para el desayuno O que les preparen Desayuno O por el almuerzo No puedo decir A qué hora Porque mire Uno le dice a la gente Y en el camino Nos encontramos a Chepe No sé si se acuerdan De Chepe Don Beto Así le decíamos De Don Beto Porque Don Beto Se llamaba al papá Pero aquí uno A ver Unas formas de hablar No era raro Ya no le decíamos Chepe el hijo de Don Beto ¿Pero el Chevo Que es de ellos? No es nada Yerno creo Ajá Yerno ajá Ajá Pero el Chevo ¿Es de la Tomasa O de la finada Margarita? No La finada Margarita Nunca tuvo No No se van a ir ahora Pues no sabemos Yo solo quiero Ver allá Con este Don Rodolfo Creo que se llama A ver qué es lo que Que pasa Y como el tiempo Tal vez se lo ganan A ver qué es lo que No se van a ir a quedar aquí Sí Y yo para Para que se queden aquí También Ahorita Nosotros pues andamos Ahorita solo nosotros vivimos aquí Ah bueno Con los niños Pues si nos quedamos aquí Nos vamos mañana Sí ¿Verdad? Porque Nosotros venimos Directos a visitarlos A ustedes Y Me dijo Carlos ¿Qué les llevamos? Y digo Y si no están Nomás la visita Es un gusto Poderlos volver a ver Porque La verdad que La amistad que uno cultiva La extraña Sí Y hombre Pero igual Por los trabajos Y por las distancias No y desde el COVID Nos descontroló a todos A mí me dio COVID Me inyectaron Y al día siguiente Ya tenía COVID Es lo que querían Que uno Agarrara la enfermedad ¿Por qué eso? Ajá Se inyectaron Yo solo dos Y desde que me pusieron Las inyecciones Yo era tonto De ahí más tonto No yo siento que sí Como que tuve un cambio Sentí Y no solo yo Sino que también Merlin La inyectaron De ahí Así toda Yo igual Yo empecé a padecer De los huesos Ajá Sí Y mire Ahí empezó La gente a decir Que Con las vacunas Que le quitaban Diez años A uno Eso es lo que La gente andaba diciendo Ajá Y tal vez Si tenían razón Entonces Nos quedan cinco No No o sea Diez años Como que te vuelve Más veterano Por eso es que Yo me miro Más viejito Ajá Y don Rubén No le afectó Porque era más joven Y el problema Y el problema Y el problema Y el problema Es que a mí Me creció la panza Ajá La oca saca Ajá Dicen que se hizo piedra El niño Y muchas veces Es bastante psicológico Eso también Porque si uno se compleja Y se deprime Se muere La mente es Es traicionera Ajá Se actúa a favor Y a veces Lo deprime a uno Ay sí Si mire Había veces Ponían comentarios Ahí Don Rubén ¿Cuándo? ¿Para cuándo Don Rubén? Yo miraba el canal Por Don Rubén Y ahí le dije Ya no voy a volver Ahí le dije Yo me enojaba No yo dije Hasta que llegue A los 100 mil suscriptores Regreso a Guatemala Pero en mi mente Y quería yo venir Y mire Ahorita llegamos A los 100 mil Y dije yo Ajá Ya le mandan A su placa Porque como En la vienda Es un cliente Si Pero Tuve que hacer Cambio de Nombre Porque aquí Casi todos los canales Este Decían Chapín O Ajá Mucho Mucha Entonces ahí Me atranqué Y yo dije Bueno pues Le voy a cambiar Y Milvia Yo siento que se molestó ¿Por qué le cambiaste? Si estaba bonito Esto yo le expliqué Nosotros queremos avanzarle O no quedarnos ahí Pues porque si no A uno Como Como a la par Del que Ajá Que empezó El que empezó Igual Y ya Y esos me rebasaron A mi Y dije bueno Mejor lo voy a poner Así como En general Porque cuando uno Le pone Para su propio país Los que son De otros países Como que dicen Ah estos son Chapines O algo así A nosotros No nos importa Porque Los videos Aquí Como lo real Del día Pues o sea De lo que uno vive ¿Verdad? Y eso es lo que le gusta A la gente Que todos No andamos ahí Que Allá Pues todos Se extrañan Y toda la gente Que está allá Si ha ido más jodida Que uno O sea Uno da para Salir adelante Y no puede decir La gente Ah Tienen su Sus parcelas Sus vacas Y todo No Si va al día También uno Si No es que Digan Ah Tienen Tienen moto No Es como allá Igual tiene uno En su carro Lo está pagando Ahí si que Como digo Igual que aquí Dóla de gana Uno Pero dólar de gasta Si Y como aquí Aquí hay una cosa Los mejores Nosotros Los podemos Comer a trabajar Por En la mañana Colado En la tarde Así parado La ventaja Acá en el país En la noche Así volve Es de que Aquí 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 es libre Uno Entonces allá No viene nada De regalado La vida Es dura Por el sistema Hay que trabajar Nadie Lo va a mantener Ahora Acá ve Que se puede Tirar Unos Ocho Días A descansar Que no hay problema Y sabe lo que me gusta A mí Del campo Usted tiene Unas matas De plátano Su desayunito Y ustedes Que tienen Vacas lecheras Ay Dios Así lo hacemos Aquí Ustedes hacen plátanos Fritos Colados Quesito Y si yo le pedía La leche Al pie De la vaca Le llamo Aunque me estuviera Curciendo A la una De la tarde Más o menos Pero para mí Era una bendición Algo que Me recordaba Al pie De la vaca Chémole Mañana Si Y todos Son recuerdos Que uno No los olvida Echarse el vaso De leche Y cuando se va Por más Y después Quédense Mañana Si pasas Se va Jajajaja Ajá ¿Verdad? Yo soy Más Mañana ¿Qué dios? No se me diga Mañana ¿Qué dios? Mañana Miércoles Miércoles Ah, el jueves Si tengo Yo algo que hacer Ya Ahí viene El trabajador El hombre Más alto Del pueblo No ¿No es Luis? No es Luis Ah, yo pensé Que era Luis Pero está alto Está como Luis Está alto Yo le iba a decir, oye yo le iba a decir, ya creció el niño, si porque el niño, y donde esta el niño? Por la escuela. Y esta grande ya? Esta bonito como por aquí. Chulo el niño. No va a venir que no lo dejan ni respirar porque mire que el patoito, el va a platicar. Ahora si! Pasele, pasele. Que cariñoso este. Ajá. Y el otro niño? Esta con madre. Pero aquí pasa. Pasele adelante. Él le ayuda a Rubén a dar comida a la patra a mediodía. Ah, bueno. Mira, yo era grabado. Si. Ahí traen ya el equipo, vean. El que dejó su hija. Es el que esta allá en la escuela. Si. Y el de la coma? El de la madre. También está en la escuela. Si, pero todos están aquí. No solo este, el de Marlin en el día si esta aquí, pero el niño esta para allá en la noche. Pues a mi me da gusto y siento que no ha pasado nada. Siento que aquel anda por ahí. Si. Si. Porque no se siente aquel, yo lo siento aquí a tristeza no. Porque yo hablé con él antes de que se fuera. Para que uno se siente como que es el madre. Ajá, como que esta por ahí. Ajá. Ajá. Así lo siento yo. Ya ha venido. Ajá. Y digo yo, no se, yo no, me dio tristeza allá en el cementerio. Pero ahí empezamos a recordarnos de él. Ajá. Ya empezamos ya a reirnos y acordarnos que ahorita estuviera diciendo a Edgar tal cosa. Ah si? Con Carlos. Por lo muy menos uno tiene buenos recuerdos. Si. Y no hombre Edgar, yo creo que mucha gente lo va a extrañar. Y mucha gente no sabe pues, pero. Este ya. Pero miren que la mueve. Así es la vida. Si, porque mire pues. Él no esta aquí, pero lo tenemos en mente. Ajá. El. El. Ha pasado vuelto. ¿Cuál? Y más el papá de él. Exacto. ¿Cuánto fue? Él muere 8 meses después de mi mamá. Si. Pero. Acuesta. Cuando le muere un su hijo a uno. La vida tiene. Sorpresas. Tiene momentos felices. De todo. Y tiene momentos. La vida. Tristes. Pero así es la vida. Y uno. Tiene que. Tiene que aprender a vivir con todo eso. Ajá. Si. Porque ahorita estamos aquí. Ya mañana no sabemos. Ajá. Ajá. Mañana. Mañana le van a decir a la gente. Ahorita estamos aquí. Y eso no es culpa de ninguno. Es lo que es el destino. De cada quien. Yo ese. Yo ese. Yo es algo que esta establecido. Pero. Es lo más de. Es lo más de. Es el día de hoy. Ja. Ja. Ya no se recuerdan de uno ese cariño. Ja. 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 Ya. Qué tal. Hola. Fuiste a ver las vacas aquí. Ajá. Porque se tiraron las vacas de hoy. Hola. Qué tal. Bien. gusto bien bien que me alegro que todavía se acuerdan de nosotros no no mire pues yo vine o sea no había venido pero yo al poner un pie aquí a la capital dije no si no y me decían ayer íbamos a venir pero aquí le dio miedo que una tormenta y yo le digo a carlos le digo a carlos pero eso es lo que me gusta a mí le digo que llueva porque yo viví esto yo me metía debajo los de los puentes cuaches y el agua arriba y nosotros abajo bien tonto va pero abajo quedaba un espacio como un pie y uno pasa a nombre está no se preocupen si acabamos de desayunar